La UNAM ha decidido iniciar a partir del martes 17 de marzo la suspensión paulatina y ordenada de las clases en los diferentes campus. Se prevé que el próximo fin de semana la suspensión de clases sea total. A través de un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México explicó que corresponderá a las autoridades de cada escuela y facultad, así como a los titulares de las demás entidades académicas, determinar los tiempos y las modalidades específicas que mejor respondan a las necesidades de cada comunidad. La Máxima Casa de Estudios hizo énfasis en que se propician las condiciones para facilitar las labores de enseñanza-aprendizaje desde los domicilios y pone a disposición el sitio oficial de internet de la institución www.unam.mx como un canal permanente de información.